La píldora del día siguiente, ¿una amenaza contra la vida o un método anticonceptivo? Una interrogante que ha enfrentado especialistas y médicos debido a la última resolución del primer juzgado constitucional de Lima. Para el doctor Elmer Huerta, la píldora del día siguiente no es abortiva. Lo que hace es inhibir, impedir que el ovario elimine un óvulo. Al impedir que se forme un óvulo, por más espermatozoides que lleguen, no va a haber fertilización o fecundación. Esto es de emergencia, esta píldora del día siguiente no es una píldora abortiva. Una posición distinta tuvo el médico y expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Se pretende decir que si el niño mueve antes de implantarse o se sigue de largo, eso no es aborto. Oiga, que vayan a leer que es el diccionario. O sea, aborto significa privar del nacimiento. No significa matar después de que se implantó el niño. Se va a privar de nacimiento. No importa el momento. Se nota que esto es una cuestión trabajada simplemente con fines comerciales. En los estudios de RPP Noticias, el constitucionalista Aníbal Quiroga se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, que restringió esta política de salud pública. El Tribunal Constitucional en su sentencia, sí pero no, dejó la puerta abierta. En el Fundamento 52 dijo, esa sentencia no es definitiva. Si mañana más tarde la ciencia nos demuestra que esto no es abortivo, esta jurisprudencia puede cambiar. Esto se llama una mutación de la jurisprudencia, un overruling, cuando un precedente vinculante es cambiado por otra decisión. Este no es un amparo que beneficia solo a la demandante. El amparo, como protege derechos fundamentales, también se puede hacer en acciones colectivas. La píldora del día siguiente se dejó de distribuir de forma gratuita, luego que el Tribunal Constitucional indicara que existe una duda respecto al levonogestrel, medicamento que algunos señalan que tiene naturaleza abortiva.